Arrancamos apenas asumimos que ya empezó la lluvia también y todo el tema y con Sebastián en ese punto hicimos hincapié en a ver si podíamos mantener controlada la plaga de mosquitos, vos sabés que Mortero está rodeado de canales y es un poco complicado, no es tan... Y bueno, arrancamos, adquirimos, había un cañón acá de... pero era obsoleto, adquirimos uno nuevo, intentamos hacer funcionar el que había, no pudimos, tuvimos una semana renegando y después adquirimos el otro y por suerte funciona bien y bueno, aparentemente a ojos vistas está dando muy buen resultado la fumigada. Vamos haciendo un esquema... Cuando estaba... Ahora, bueno, ahora estamos más abocados al tema, como vos decís, barrio por barrio, pero estas últimas semanas tuvimos algunos casos, dos casos de dengue que no son, por suerte hasta ahora no son autóctonos, sino que son importados, se les dice cuando vienen de un pueblo vecino o hay gente que se contagió, no aquí. Entonces, puntualmente esta semana hicimos un operativo cerrojo y después atacamos esos barrios donde estaban estas personas contagiadas y conjuntamente con la dirección de salud que está a cargo de Hugo Menéndez y acá la dirección de ambiente que la tiene Eli Cortese, que ellos venían haciendo una muy buena campaña de descacharramiento y todo el tema ese que el dengue, que el mosquito del dengue se cría en todas las casas o en espacios así, en floreros, en todo ese tema. Entonces ellos hicieron una campaña y nosotros con la fumigación reforzamos eso y bueno, aparentemente estamos dando muy buenos resultados porque vemos que no tenemos una explosión de casos ni nada. Así que lo que hacemos puntualmente lo encaramos así, cruzamos a la ciudad. Provee de una manera, provee de otra cuando empezamos de hacerlo por sector, pero lo que me parece que nos está dando mejor resultado es agarrar, por ejemplo, de norte a sur un día o dos días y después la agarramos de este a oeste. Como la ciudad es cuadrada, no es fácil. Así la manejamos. Y después manejamos el lago, las plazas, los clubes, eso lo hacemos puntualmente los fines de semana para donde vemos que hay mucho movimiento de gente, eso lo reforzamos. Ayer hicimos toda la parte de Urquiza, hoy estuvimos haciendo Malvinas, San Cayetano, mañana vamos a hacer lo que es la parte del siglo XXI, Sucre, y así lo vamos pasando. Estamos viendo un programa de poda estratégica, hay muchas calles que están un poco tapadas y después, bueno, tenemos mucho problema de plantas secas, puntualmente me llamó mucho la atención en el lago, en las plazas, hay muchas plantas secas, y viendo para, ahora no se puede todavía forestar, pero en los meses de invierno vamos a hacer un plan de forestación. También estoy viendo que hay muchas plantas, mucho árbol en decadencia y seco, y mucha decadencia en el arbolado público de la ciudad, que eso vamos a encarar una campaña también junto con los vecinos para ir empezando a reemplazar plantas que ya veo que ya están, hay muchas secas, bueno, eso es fácil verlo, hay que prestar un poco de atención, plantas que están ya, y hay que empezar a reemplazarlas para que no llegue un momento que nos vamos a encontrar con el arbolado público muy venido a menos, entonces vamos a tener que empezar una campaña también junto con el vecino de reemplazo de árboles.